y amigos qué tal como está y qué pasó abito y aquí está aquí estamos con el mero kinfli de zacatecoluca mi gente y kinfli ya se vino el agua loco ya viene el agua ahorita y pues aquí estamos amigos ya teníamos días de que yo no hago vídeos también no ha salido los vídeos varios días pero no es que hayamos desaparecido sino aquí andamos agarrando energías preparando baterías y aquí estamos y a ver que cuéntame cómo te ha ido no pues gracias a dios estamos con todo siempre metiéndole en los vídeos de tiktok melo pues ahí estamos pues viendo a ver qué se hace y a ver a quién apoyamos a la gente que se necesita pues y ahí estamos con todo metiéndole siempre a cabrón se se vino el agua bueno vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver y jale pues yo les quiero mostrar algo si estamos opondrás hacerlo y por ahí mira ahí la nariz no así este estamos planeando a ver si después ayudamos algunas personas verdad que lo necesitan ustedes siempre les ha gustado eso se vino el agua se vino el agua y recuerden que en el sabor ya estamos al 100% invierno es importante así es que hoy en día está viviendo seguido y eso es bueno porque recuerden que necesitamos la lluvia porque está muy cañón en la temperatura está caliente amigo y a los amigos debajo del agua mire así es que bueno me gusta recordarles que también esto le cae bien a las milpas para que pueda comer erotitos locos tamalitos rigua y la verdad es la neta men si no hay lluvia no tenemos el hotel no tenemos elote no tenemos elote no tenemos maíz y si hay unas atoleadas que nos echamos por acá cuando están calidad pues miren amigos gracias por ver siempre ver un vídeo estar pendiente ahí aunque no subamos vídeos siempre alguna gente me comenta dicen que qué pasó desapareciste el otro día hice un vídeo que andaba pintando unos balcones por ahí claro que sí ahí hay que echarle de todo hay que entrar de todo se necesita echarle ganas para que vean que si trabajamos de muchas cosas muchos y nada solamente y esto no les entramos a todos y a ver cuéntame tú que que has hecho en estos días que no te había visto no pues más que todo trabajar del trabajo a la casa más que hoy ha estado un día ha estado muy dura a la crisis no ha habido rinta a veces tía de que no estamos metiendo estamos malos ¡Ey! ¡Se vino al agua! ¡Se vino al agua! ¡Se vino al agua! ¡Se vino al agua! ¡Esto está inmildado! ¡Ey! la verdad se vino fuerte! ¡Se vino fuerte! ¡Fuerte! ¡No me lo esperaba! Saludos para cada uno de ustedes que los minan de todos los lugares de Salvador, de Honduras, de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos a nivel mundial les agradecemos de todo corazón y que los tengan cuidado siempre siempre apoyen a Koto Flow porque ahí estamos somos los máximos estamos de tal manera estamos de tal manera de hacer videos que les guste o les pueden comentar que quieren que nosotros hagamos y nosotros lo hacemos de todo corazón lo vamos a hacer como ustedes dicen miren si vino ¡Estoy viendo! miren y recio se vino ¡Fuerte! 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 Se vino loco! ¡Miren! ¡Sí! ¡Ey! ¿y esta moto? ¿Qué onda aquí loco? ¡Aca! ¡Es la que te vendieron! ¡Oh! ¡Esa es la moto! ¡Esa es! ¡Oh cabrón! ¡Miren! ¡Miren! ¡Esta es la moto! Tengo una moto acá pura Harley Davidson la verdad miren eso es 125 quiere decir 125 kb de fuerza ok yo no se de la moto me la vendieron pero yo no se de la moto es que esta esta serpente mi gente es serpente que es 150 o 150 ok el serpente les perdió la estorba y les compró esta ojojo y así la vendieron a mi amigo y así que mi amigo quiere usar esta moto o sea que hay que aprender cómo manejarla porque la compró con los huevos no puede usarla así que necesitamos y ustedes le explican cómo va esto cómo es el rollo y la neta y la neta no se manejar moto miren y con este aguacero mi moto favorita son estas así sencillitas son mojitas estas motos favorativas miren y la cabina puede ganar al full y le va a durar un mes hey neta neta yo voy a ver de qué manera aprendo a manejar esta moto porque no se manejar moto así que quién de ustedes me viene a enseñar a manejar moto a ver pueden poner en su comentario miren y les pueden indicar a ver cómo se aprende en qué primero se esplode o qué freno o algo así miren oye a ver cómo tú cómo aprendiste a manejar estas motos loco a ver yo aprendí primero me dije yo aprendí en una 1.200 o sea a veces el flot se soltaba mucho y la moto se me disparaba y me moría ya y así poco a poco fue aprendiendo hasta que aprendí cómo soltar el flot suavemente y que la moto más o menos arrancara poquito iba por extremo iba por escala no crea que hay un toro no sé iba poco a poco hasta que ya al mes ya más o menos aprendí y gracias a dios pues ya puedo manejar moto pero igual mi amigo hoy compró su motocicleta y va a aprender vamos a enseñarle cuánto pueden poner en su comentario cuánto quieren que yo le enseñe a mi amigo y depende de cuántos comentarios hagan y cuántos digan sí pues les vamos a hacer en otro video donde mi amigo va a estar aprendiendo a manejar motos vaya imagínse ahora me quería subir yo por primera vez pero se vino el agua esa muestra esa muestra que no no conviene mira este gancho mira se vino el agua esta chiva la verdad esta bonita mira miren 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 gente es darle gracias a dios por el agua mas rita que nos está dando mucha gente rellega mucha gente dice llueve y gente esta calor esta dura esta dura gracias a dios porque por lo menos nos manda el agua que los cultivos de muchas personas pues ya están dando frutos ya porque así la gente puede sembrar y puede cosechar pues lo que nosotros podemos comer de la harita y de la harita 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 pero te miras bien elegante loco mira mira te miras te miras puro kibli andas con todo vas tirando leche me llega me llega a lo máximo está bien me llega no pues ya tenemos días de querer hacer un video aquí con con kibli pero realmente andado un poquito ocupado yo y el día a día me estoy diciendo que lo hagamos pero voy a andar un poquito ocupado disculpenme pero vamos a comenzar a meter recio porque necesitamos meterle recio a esto ya que ahora tenemos una moto así que hoy lo vamos a meter con todo ahí van a ver cuando me peguen ahí a ver cuántas caídas te disto mira yo la verdad dos caídas dos caídas sí pero no caídas fuertes ahí este caídas un razoncito y ya pero ahí la he levantado y yo realmente yo realmente si quiero aprender pero no sé por qué no puedo o sea no la he agarrado esa es la verdad vamos a empezar lento pero seguro lento pero seguro si uno late lento y con la serpencia va a poder y va a aprender eso es lo bueno mire la lluvia está bonita verdad está bonita la lluvia este la verdad y un solo va y un solo la metemos ahí a que se lave pero se vino de repente el agua y mira está lleno de agua ya mira está chula está bonito pero qué opinan ustedes de la moto si realmente vale la pena vale la pena manejar moto comentenme ustedes ahí así voy a vamos a ver si hacemos un video aprendiendo a manejar moto a ver si no nos caemos así es que hey Kimberly estamos bien andas con todo vamos a mostrar como si te vienes a manejar moto después le comenten y ahí estamos con todo con el vida ok hey buena onda como les mencionaba al principio gracias síganme en mi página de Facebook como Coto Vlogs ya tengo unos cuantos seguidores ahí así es que vayan síganme comentenme vean mis videos y vamos a ver de que más que nos traemos interesante para que así se diviertan estamos casi gritando porque está bastante fuerte la lluvia eh hey probé la onda estamos a lo máximo la verdad mira a mí yo no me esperaba probar la lluvia pero la verdad es bonito compartir con ustedes esta lluvia ya que muchas veces algunas personas en Estados Unidos o extranjero a veces la lluvia no es como aquí en El Salvador en otros países es un poco diferente quizás más fuerte o a veces no llueve casi pero aquí en El Salvador o la nieve miren va bien equipado va bien equipado miren así no le pasa nada amigos gracias se los cuidan un buen gusto de nuevo igual con todo a rato le traemos de nuevo video salió gracias 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 gracias